Sí, nosotros hace un mes atrás hemos estado en la localidad, decidimos venir de vuelta atento a la convocatoria que hubo, la verdad que se acercó bastante gente dado que la gente se fue enterando en el transcurso de la mañana y se fue acercando. La problemática con la que tratamos es amplia, todas las personas que tengan algún tipo de duda o asesoramiento que necesiten se pueden acercar, es muy amplio, podemos brindar asesoramiento, podemos tomar reclamos y si no podemos guiar los pasos a seguir y a las instituciones donde deben acercarse para encauzar su queja. ¿Sobre qué temas puntualmente trabajan o los consultan frecuentemente? Frecuentemente más que nada ahora atento a la situación, el consumo de luz, EPE, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, por ahí hay un seguro, por ahí hay una tarjeta que no solicitaron, que se la mandan o que le descuentan alguna renovación que nunca la habilitaron, teléfonos con telecom, con celulares, prepagas, obras sociales, por ahí que no hay tanta cobertura, por ahí si tienen algún reclamo nosotros los tomamos, en la sede de Santa Fe tenemos un área de salud que trabaja muy bien con esas cuestiones. Muy amplio la gama de asesoramientos de familia, de familia asesoramos, no tenemos representación ni competencia para ser apoderados, pero sí brindamos el asesoramiento y a las instituciones a donde dirigirse. Es decir que ustedes no se transforman en los abogados de las personas, sino que es un direccionamiento o un apuntalamiento de cuáles son las facultades que tiene esa persona. Sí, los derechos, por supuesto, y los que, donde pueden tramitar sus quejas. Sí tomamos esos tipos de reclamos, como el de teléfono, el de banco, el de luz, por ahí, cuando es pertinente, digamos, encauzarlo. ¿Es habitual este tipo de recorridas en distintos pueblos y ciudades por parte de la Defensoría? Sí, hace un año que venimos con el programa y vamos recorriendo diferentes localidades de la provincia. De hecho, la semana pasada estuvimos en la localidad de Suardi, Villa Trinidad y San Cristóbal. Así que todas las semanas estamos recorriendo. ¿Y la oficina física, dónde está? La oficina física de la Defensoría del Pueblo, hay dos sedes, una en Rosario, que es de la parte sur, y la nuestra en Santa Fe está en Eva Perón 2726. ¿Ahí la gente se puede acercar también a abordar su consulta? Se puede acercar de 8 a 18, de horario corrido, y con toda la documentación del tema que quiera asesorarse, se puede acercar, y es gratuito todo. ¿No tiene ningún tipo de costo y se atiende por orden de llegada? Por orden de llegada, allá también hay abogados e instructores que lo van a saber asesorar, y no tiene ningún costo. ¿Hacen un seguimiento después de las atenciones acerca de cuáles son las resoluciones que se abordan de los casos? Sí, hacemos un seguimiento. El instructor que le toca el caso, bueno, se va comunicando con la persona, por eso se le pide un número de teléfono, por ahí dos, por si no lo podemos contactar. Y después sí hacemos un relevamiento acerca de las temáticas y de cómo fueron los resultados de esos casos. La última para finalizar, de todo el abanico de consultas que les hacen, ¿cuáles son las quejas más frecuentes que reciben? Las quejas más frecuentes que recibimos es de bancos y de luz. Sí, en este último tiempo, sí. Y yo creo que en lo que va del programa que hace un año atrás que empezamos, también. Quería responder una pregunta al principio que no te respondí, que bueno, la finalidad de la institución de la oficina móvil es ser una institución de cercanía. Por ahí los vecinos que no cuentan con una delegación de la Defensoría, porque hay delegaciones y oficinas en diferentes localidades, San Carlos no la tiene, y por ahí acercarnos a la gente y que puedan asesorarse a una institución de cercanía, saber que la Defensoría está y también darla a conocer.